¿Qué tal amigos de Narao siempre presente? En este momento está presentada la banda rítmica de Palmares aquí en conmemoración de los niños y las niñas para ofrecer su repertorio, parte de su repertorio aquí en esta linda celebración que nos da a los más pequeños y los más pequeños de la casa los niños y las niñas aquí tenemos a la banda rítmica de Palmares que en breve ya nos ofrecerán parte de sus eventos que nos quieren compartir a todos nosotros los aquí presentes y nosotros aquí en Narao siempre presento con mucho gusto se los compartimos a ustedes como pueden observar algunos de los integrantes que vienen de pasados desarrollando sus diferentes disfraces diferentes restauraciones también para conmemorar este día de los niños y las niñas aquí en Costa Rica celebrándose en esta ocasión en el costado de Palmares al igual que otros cantones durante este fin de semana estarán desarrollándose diferentes actividades para celebrar a los más pequeños de la casa aquí el público a la espera de la presentación de esta banda y nosotros también para compartir a cada uno de ustedes con muchísimos así que ya en breve dará inicio la banda rítmica de Palmares con su presentación con su presentación en el día de hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.